hola chicas y chicos espero se encuentren muy bien hoy vamos a hacer el tutorial de este gatito de la silueta espero les guste el en aquí está el vídeo perdona por la demora y he tratado de no salirme de cámara y tratando también de hacerlo lo más sencillo posible está hecho con la técnica de peyote par y seguro que este anillo lo podrá hacer una persona que está empezando desde cero como alguien que ya tenga experiencia no olvides de dejarme tu like suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales como creaciones margarita 7 empezarás metiendo una delica azul una blanca y luego 6 azules luego otra de tono blanca y luego terminamos con 5 delica en tonos azules en total se nos hacen 14 delicas aquí en el lado izquierdo deja unos 40 centímetros de hilo ponemos nuestras delica de esta forma tomamos con la aguja una delica en tono azul subimos esta delica y pasamos la aguja por la segunda delica hacia abajo te queda así como una t ahora tomamos otra delica en tono azul subimos esta de tono azul subimos esta de tono azul y pasamos la aguja por esta de tono blanco tomaremos otra delica en tono azul subimos esta de tono azul y pasamos la aguja por la siguiente de tono azul por esta por esta tomaremos ahora otra delica en tono azul tomamos otra delica en tono azul subimos esta delica en tono azul subimos esta delica hacia arriba y pasamos la aguja por la siguiente delica de tono azul ahora tomamos la delica en tono azul subimos esta delica en tono azul subimos la 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 del hacia arriba así ahora tomaremos otra delica en tono azul y vamos a pasar la aguja por esta delica en tono azul que sobresale hacia arriba vamos a ir en dirección hacia arriba tomamos otra en tono azul y pasamos por esta delica azul que sobresale ahora tomaremos una en tono blanca y vamos a pasar la aguja por esta azul que sobresale tomaremos ahora otra en tono blanca y pasamos por esta azul que sobresale tomaremos ahora una en tono azul y pasamos por esta de tono azul que sobresale tomamos ahora una en tono azul y pasaremos por esta última de tono azul que sobresale así tiene que ir nuestro trabajo ahora haremos la siguiente fila hacia abajo tomamos una en tono azul y pasamos en esta de tono azul que sobresale así ahora vamos a tomar otra delica en tono azul y la vamos a poner en esta de tono azul que sobresale todo el rato vamos a ir metiendo nuestras delicas por las que sobresale tomamos otra de tono azul y pasamos por esta de tono blanco que sobresale ahora tomaremos una en tono blanco y vamos a pasar por esta de tono azul que sobresale tomaremos otra delica en tono blanco y vamos a pasar por esta de tono azul que sobresale ahora tomaremos otra delica en tono azul y la pasamos por esta de tono azul que sobresale ahora tomaremos otra en tono azul y vamos a pasar por esta de tono blanco que es la última que sobresale entonces vamos a ir siempre acomodando como dije antes nuestras delicas y vamos pasando la aguja por la delica que va sobresaliendo hacemos otra fila tomamos ahora está en tono blanco y pasamos por esta azul ahora tomamos una en tono azul y la pasamos por esta de tono azul ahora vamos a poner aquí 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 y aquí azules un total de 5 2 3 4 5 una delica azul en cada espacio que miramos ahí empezamos 1 esta sería la número 2 3 4 y 5 aquí ya terminamos la fila tomamos una delica azul y volvemos a hacer la siguiente fila y poniendo cada delica del color que vayamos indicando en los espacios vacíos de momento pasamos por esta pasamos la aguja por esta delica de tono azul ahora tomamos otra delica en tono azul y la pasamos por esta otra y ahora aquí vamos a continuar y vamos a poner en tono azules en estos espacios 1 2 3 4 y 5 esta sería la primera azul la segunda en tono azul la número 3 en azul la número 4 en azul y la número 5 en azul que dijimos antes aquí ya tenemos un total de 7 y ahora hacemos la siguiente fila tomaremos una delica en tono blanca y la pasamos por esta de tono azul ahora tomaremos una en tono blanca y la pasamos por esta de tono azul tomaremos una tercera en tono blanco y la pasamos por esta de tono azul ahora estas otras que siguen aquí hasta terminar la fila son en tono azul así que iré poniendo una por una ya puse una ya puse una ahora sería la segunda esta la tercera y esta la número 4 y ahora hacemos otra fila tomamos una delica en tono azul y pasamos por esta de tono azul en dirección hacia abajo ahora tomamos una en tono blanco y pasamos por esta de tono azul en dirección hacia abajo tomamos ahora otra delica en tono blanco y pasamos por esta delica de tono azul ahora tomaremos otra delica en tono azul y pasamos por esta de tono azul aquí ahora vamos a tomar otra delica en tono blanco y la vamos a pasar por esta de tono blanco tomamos otra en tono blanco y pasamos por esta de tono blanco tomamos otra en tono blanco y pasamos por esta delica de tono blanco ahora aquí vamos a tomar una delica en tono blanco y hacemos otra fila pasamos hacia arriba por esta de tono blanco tomamos otra delica esta vez en tono azul y pasamos la aguja por esta delica de tono blanco ahora tomamos otra en tono azul y pasamos la aguja por esta de tono blanco tomamos una en tono blanco y la pasamos por esta de tono azul ahora tomamos una en tono azul y pasamos por esta delica de tono azul tomamos ahora una en tono blanco y pasamos la aguja por esta delica de tono blanco tomamos ahora otra en tono blanco y pasamos por esta de tono azul hacemos la otra fila tomamos una delica en tono blanco y pasamos la aguja por la de tono blanco Ahora tomamos aquí una de tono azul claro Que sería el ojito Y pasamos la aguja por esta de tono blanco Ahora tomaremos una en tono blanco Y pasamos la aguja por esta delica de tono azul Tomamos otra en tono blanco Y pasamos por esta de tono azul Aquí les hago una pequeña pausa Para decirles que voy a seguir haciendo este anillo La siguiente parte pero va a estar con otro tono de color Lo que me ha pasado es que según yo estaba grabando Pero no lo tenía en pausa Y ya cuando edito el video me entero Entonces voy a seguir haciendo esta misma parte Pero con otro color de anillo Ustedes sigan tejiendo con el mismo tono El azul y el blanco Entonces aquí vamos a poner una en tono azul Yo voy a decir los colores con los que hemos estado trabajando el anillo Para quien no haya equivocación Y otra delica en tono azul Y la última también sería en tono azul Ahora aquí vamos a hacer otra fila hacia arriba Entonces vamos a poner una delica en tono blanco Y ahora otra en tono azul La siguiente también la pondremos en tono azul Y también la siguiente delica la vamos a poner en tono azul Y aquí vamos a poner una en tono dorado Ahora pondremos una en tono azul Yo les estaré diciendo los tonos con los que estábamos haciendo el anillo Para no confundirles Ahora pondremos una en tono blanco Y aquí vamos a hacer la otra fila Y vamos a poner una en tono azul Me siento extraña diciendo otros tonos Pero es el anillo con el que estábamos haciendo O el color de su preferencia claro Tomamos una en tono azul Y la pasamos por aquí Ahora tomaremos otra en tono azul Y la pondremos aquí El resto que sigue hasta llegar al final sería en tono azul Entonces iré poniendo una por una hasta completar la fila Y aquí pongo la última en tono azul Y ahora la siguiente va a ser en tono blanco Para empezar la otra fila Y aquí vamos a poner una, dos, tres en tono azul Esta sería la número uno Ahora pondremos la número dos Y la número tres en tono azul Y la siguiente sería una en tono blanco Y ahora aquí vamos a poner otra en tono azul Y la siguiente que pondremos será en tono blanco Y ahora aquí pondremos para hacer otra fila Una en tono blanco Y vamos a trabajar hacia abajo la fila Y ahora aquí vamos a poner una en azul claro Que sería el otro ojito de nuestro gatito Y ahora pondremos una en tono blanco Y aquí pondremos otra en tono blanco Y ahora vamos a poner una en tono azul Otra en tono azul Y la siguiente también en tono azul Ahora continuamos la otra fila Y pondremos una en tono blanco Una en tono azul Y una segunda en tono azul Dos azules Ahora una en tono blanco Una en tono azul Una en tono blanco Y pondremos otra en tono blanco Y aquí termino la parte que no había grabado Y aquí termino la parte que no había grabado Con el gatito de fondo azul Entonces volvemos ahora con el gatito de fondo azul Y con las partes que sí he grabado Hacemos otra fila Y empezamos poniendo una de lica en tono azul Ahora pondremos una en tono blanco Y ahora pondremos una en tono azul Otra en tono azul Y ahora pondremos una en tono blanco Y pondremos otra en tono blanco Y la siguiente también será en tono blanco Y esta sería la última para terminar esta fila Ahora haremos la siguiente fila hacia arriba Tomamos una en tono azul Aquí vamos a poner una en tono blanco Y la otra también será en tono blanco Y aquí hasta completar la fila Vamos a poner en tono azul Una, dos, tres y cuatro Ponemos la primera Una, dos, tres y cuatro Ahora haremos la siguiente fila hacia abajo Todas serán en tono azul Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete delicas en tono azul Bueno aquí ya tenemos la silueta del gatito en esta parte Y aquí ahora lo que voy a hacer es una disminución Voy a empezar haciendo esta disminución Y luego voy a completar esta otra parte del anillo Vamos a pasar la aguja sin tomar ninguna delica Por esta delica en tono blanco Que está aquí a la izquierda Y también por la de tono azul Por estas dos hacia arriba pasamos la aguja Y ahora vamos a meter a pasar la aguja Por esta delica en tono blanco Esta que está aquí en el centro de las dos azules Por solo esta de tono blanco Pasamos la aguja Y ahora apretamos un poquito Y pasamos la aguja por esta de tono azul Que sale a la derecha Solo por la de tono azul una Y aquí vamos a poner el resto de delicas en tono azul Basta completar la fila Que serían un total de seis Esta sería la primera La número dos Tres Cuatro Cinco Y seis Aquí ya tenemos las seis delicas que puse Y hacemos también una disminución Entonces vamos ahora a pasar Este hilo y la aguja Por la delica que está a la parte donde sale mi hilo Por esta delica de tono azul Y por la de tono blanco que está aquí a la izquierda ¿Ves? Por estas dos Y ahora vamos a pasar la aguja Solo por la delica de tono azul que está aquí en el centro Y ahora volvemos a pasar hacia abajo Por esta que está aquí a la orillita de tono azul Y aquí volvemos a hacer lo mismo Y aquí volvemos a hacer lo mismo Vamos a poner cinco delicas en tono azul hasta llegar aquí Esta sería la primera La segunda La número tres La cuatro Y la número cinco Bueno Aquí hemos puesto las cinco delicas Y ahora volvemos a hacer otra disminución Vamos a pasar esta aguja Por la delica en tono blanco Que está a la parte donde sale mi hilo Y por la otra de tono blanco Por estas dos ¿Vale? Subimos por aquí la aguja Y ahora Vamos a meter la aguja Por la delica en tono azul Que está aquí en el centro Por esta En dirección hacia abajo Pasamos la aguja Y ahora vamos a subir la aguja Por esta delica de tono azul Que está aquí hacia la derecha Bueno Y ahora aquí vamos a continuar poniendo las delicas Una Dos Tres Y cuatro en tono azul Esta sería la primera Esta la segunda La tercera Y la cuarta Ahora ¿Qué hacemos? De nuevo otra disminución Voy a darle vuelta al trabajo Y voy a pasar la aguja Por otra vez nuevamente Por esta delica azul Y por la siguiente De la parte donde sale mi hilo En dirección hacia arriba Y ahora Voy a pasar la aguja Por esta de tono azul Que está en medio De donde sale mi hilo Que está aquí a la derecha Solo por una Y ahora voy a subir Por esta delica de tono azul Que está aquí Al lado derecho Y ahora Bueno Le doy vuelta al trabajo Y vamos a poner Una Dos Y tres delicas En tono azul Y una Dos Y la tercera Ahora aquí Ya tengo Seis delicas En este lado De aquí abajo Que es la disminución Que quiero hacer Bueno Lo siguiente Que voy a hacer Es pasar La aguja Otra vez Por esta delica En tono azul Que está a la izquierda Y por la siguiente Hacia arriba De donde sale mi hilo Vale Y ahora voy a meter La aguja Por esta azul Que está aquí en medio A la par De donde sale el hilo Y ahora Por esta Hacia arriba Que es la que sobresale Que sería la número seis Aquí tengo seis Ahora Vamos a poner Una y dos delicas En tono azul Vale Aquí ya tendría Las seis delicas También en este lado Entonces ya tengo Esta disminución Que quería Y también abajo Ya tengo La otra disminución Le doy vuelta Al trabajo Y ahora vamos A pasar la aguja Por estas dos delicas Que está a la par De donde sale mi hilo Hacia la izquierda Y luego por esta otra Que está aquí En el centro En dirección Hacia abajo Por una Y ahora Por esta otra Que está aquí A la orilla Por la derecha Tenemos seis Y aquí también Tenemos seis Entonces ahora Vamos a tomar Una delica En tono azul Le doy vuelta El trabajo Vamos a poner aquí Una delica En tono azul Y también vamos A pasar Por la siguiente delica Que está aquí abajo Pasamos por dos Ahora aquí Voy a tomar Una delica azul Y voy a pasar Por esta delica Que está aquí arriba Voy a subir ¿Ves? El hilo sale Hacia abajo Pues voy a dar Como una vueltecita Voy a subir Voy a pasar la aguja Como empezar otra fila Por esta delica Que está aquí a la orilla Y por esta otra Que está aquí De segunda De derecha a izquierda Por estas dos Y ahora subimos La aguja Por esta delica Que está aquí Que sería De arriba Hacia abajo La número seis Aquí ya tenemos La disminución Que queríamos Entonces lo siguiente Que haremos Es ir poniendo Dos delicas En dirección Hacia abajo Y dos delicas En dirección Hacia arriba Hasta tener El largo De nuestro anillo Bueno voy a dejar Esta parte Aquí de momento Y vamos a trabajar Con la otra parte Para terminar La colita Del gatito Aquí vamos a empezar Ahora Ya he puesto Mi aguja Bueno Entonces empezaremos Tomando una delica En tono azul Y vamos a pasar La aguja Por esta delica De tono blanco Que sobresale Tomaremos ahora Otra delica En tono blanco Y la pasamos Por esta delica De tono azul Tomaremos otra delica En tono azul Y pasamos Por esta delica De tono azul Tomamos otra En tono azul Y la pasamos Por esta de azul Tomamos una En tono blanco Y la pasamos La aguja Por esta de tono azul Y estas otras Dos delicas Que continúan Serían en tono azul Una Y dos Bueno Ahora lo siguiente Que haré Le daré vuelta Al trabajo Y voy a hacer Una disminución Voy a pasar La aguja Por estas dos delicas Que están a la izquierda Donde sale mi hilo Y luego Por esta delica En tono azul Que está en medio Y ahora pasamos La aguja Por esta delica En tono azul Que está aquí A la derecha Le doy vuelta Al trabajo Y continuamos Tomaré una delica En tono azul Tomaré otra Segunda En tono azul Y aquí voy a tomar Una delica En tono blanco Y ahora tomaremos Otra delica En tono blanco Y otra delica En tono blanco Y ahora aquí Pondremos Una en tono azul Y aquí también Voy a hacer Otra disminución Entonces voy a pasar La aguja Sin tomar Ninguna delica Por esta delica De tono azul Que está a la izquierda De donde sale mi hilo Y por la De tono blanco Que está aquí También a la izquierda Hacia arriba ¿Ves? Por estas dos Ahora paso La aguja Solo por la de tono blanco Que está aquí En medio Y ahora voy a subir La aguja Por esta de tono azul Que está a la derecha Y aquí pondremos Una delica En tono azul Otra delica En tono blanco Y la siguiente delica También será En tono blanco ¿Vale? Ya tenemos Ya tenemos La colita Del gatito Ahora aquí Vamos a poner Una delica En tono azul Y la siguiente También en tono azul Y hacemos Otra disminución Le doy vuelta Le doy vuelta Al trabajo Y ahora Vamos a pasar La aguja Por estas dos Delicas Que están aquí Hacia la izquierda Donde sale Mi hilo Luego por esta Que está en medio Solo por la azul Y ahora Y ahora por esta Que está aquí A la derecha De tono azul La número 4 Y todas las demás Que vamos a poner Serán en tono azul Un total de 4 Una Dos Tres Y 4 Y 4 Azules Le doy vuelta El trabajo Y hago otra Disminución Ahora vamos a pasar La aguja Por esta delica De tono blanco Que está a la par De donde sale Mi hilo Y también Por esta de arriba En tono azul Y ahora Pasamos la aguja Hacia abajo Solo por esta De tono blanco Que está aquí A la derecha De donde sale Mi hilo Y ahora Vamos a subir La aguja Por esta delica De tono azul Que está a la derecha Y aquí Vamos a poner Tres delicas En tono azul Esta sería La número 3 Le doy vuelta Al trabajo Y ahora Ya tengo aquí Las 6 Que quiero Que es la disminución Voy a pasar La aguja Por esta De tono azul Y por esta De tono blanco Mira Esta azul Que está a la parte Donde sale Mi hilo Y por la de tono Blanco Que está Arribita Del azul Ahora voy a Bajar Por esta De tono azul Que está en medio De donde sale Mi hilo Y ahora Voy a pasarla Por esta De tono azul Que está a la derecha Y aquí Y aquí Vamos a poner Una En tono azul Y la siguiente Que pondremos También será De tono azul Aquí ya tengo La disminución Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora Vamos a pasar La aguja Por Esta delica De tono blanco Que está a la par De donde sale Mi hilo Mira Por esta Y por la siguiente De tono blanco Que está hacia arriba Luego Vamos a pasar Por esta otra De tono blanco Aquí vamos a ir Recorriendo Sin que se vea El hilo Como las otras veces Luego Por esta azul Que está aquí Arribita De tono blanco Y también Por esta azul Que sería La número Seis De arriba Hacia abajo Así Aquí tenemos Seis Entonces Ahora tomaremos Una delica En tono azul Y la ponemos Aquí Tomaremos Otra segunda En tono azul Y la pondremos Aquí Aquí tenemos Seis Y allá Tenemos seis Tomamos ahora Otra en tono azul Y la pondremos Aquí Tomaremos Otra en tono azul Y la pondremos Por esta delica Pues Aquí me voy a quedar Yo con este hilo Porque yo he cogido Poca cantidad De hilo A ustedes Desde el principio Le dije que cogiera Más Para que no le pase Esto mío Entonces yo voy a dejar De tejerlo aquí Que ya tengo La disminución Que quería Y lo que voy a continuar Haciendo con este Restante de hilo Es tejer esta parte De mi gatito Todo esto Voy a repasar Cuando ya vea Que me queda poco hilo Voy a cortar El restante Luego le mostraré Luego le mostraré Con este otro Que tengo aquí A la derecha Como seguí Haciendo El larguito Del anillo Y como lo uní Bueno aquí Ya corté El restante De hilo Repasé un poco El anillo Y corté Ahora vamos a trabajar Con el hilo Este que dejé En la derecha Y lo que tenemos Que seguir haciendo Lo que dije antes Pasar Una delica Hacia abajo Tomar otra De tono azul Y ponerla aquí Y así sucesivamente Ir poniendo De dos en dos Hacia arriba Dos Y hacia abajo Dos Así hasta tener El largo deseado De tu anillo Aquí ya tengo El largo que necesito Lo que tienes que Ahora hacer Es esto Tener en cuenta Que peguen Así A la perfección Mira Los juntas Y que peguen Así ¿Ves? Una vez que ya hayas Medido El tamaño deseado De tu anillo Tienes que asegurarte Que peguen De esta forma Ahora lo vamos a unir Vamos a pasar La aguja Por esta delica Que está aquí Hacia la derecha En dirección Hacia arriba Mira Que pegue De esta forma Ahora Por esta delica Por una Que está aquí Hacia la izquierda Hacia arriba Como un zig zag Ahora Pasamos la aguja Por esta otra Que está aquí A la derecha ¿Ves? Y ahora sería La última Pasamos la aguja Por esta delica Que está aquí A la izquierda Tiramos Y te queda Y te queda Así De cerradito El anillo Ahora aquí Lo que nos toca Será repasar Entonces Vamos a buscar La mejor forma Aquí Pasamos Por esta Que está aquí Ahora En este caso En este caso A la izquierda Apretamos fuerte Ahora pasamos Por este Que está aquí En el centro Apretamos fuerte Ahora por este Ahora por este Otro que está aquí Quiero que no se vea El hilo El hilo Tiene que ir Por dentro De las delicas Pues ahora Yo voy a ir Repasando Toda esta parte Todo esto Hasta llegar Aquí Y te muestro Como hago Los nuditos Y como Corto La parte del hilo Del sobrante Aquí He repasado Mi anillo Lo que hago yo Cuando voy repasando Es Voy haciendo estos Pasando entre medio De los hilos Hago este bucle Y aquí voy pasando La aguja Y hago un nudo Pues he hecho Como unos tres nudos Este ya sería El último nudo Que es el que te enseño De ejemplo Ya al ser el último Ya lo último Es cortar Y quemarlo Pero antes Ya había hecho dos más Y así es como Nos quedaría Nuestro anillo Espero te animas A hacer tu anillo De gatito Y compartir tus fotos Hasta otro día